Habitantes de la colonia Revoluciona en Escárcega no tienen servicio de teléfono, debido a que hace más de un mes un tráiler derribó un poste de Telmex y reventó los cables sin que la empresa haya reparado los daños. Eso sí, los afectados tienen que seguir pagando por un servicio que no les brindan.